Muy buenos días amigos y amigas, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Hoy me encuentro acá con mi hermano que se va a hacer un par de zapatos para la Feria Internacional del Cuero acá en Colombia. ¡Buenos días hermano! Hola, hola hermano, ¿qué más? ¿Qué me cuenta? Vamos a hacer un zapato al estilo italiano, vamos a ver cómo nos sale. Creo que me va a salir muy bien. Vamos a empezar desde el bosquejo. Bueno, hagámoslo. Así se hace el bosquejo del zapato. Bueno, empezamos. Vamos a dibujar una horma. Tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que les he explicado la vez pasada. Tres, cuatro tazos y ya. Con eso dibujamos nuestra horma. Empezamos con el primero. Uno, hasta ahí, la parte del enfragio. Volteamos nuestra hormita. El segundo sería hacia la punta. ¿Ah? Con dos. El otro sería... La parte de atrás. Vamos tres. Entonces ya no serían tres, serían varios. El cuarto. Ay, como seis, seis. Bueno, listo. Cuatro. Cinco. Vamos a hacer la punta al estilo italiano. Vamos a ver cómo nos sale. Acordémonos que un bosquejo... Lleva uno a la hormita acá. No se me... Baja acá. Y quiero que baje. Listo. Entonces, esta sería la línea. Vamos cinco, seis. Y aquí ya la puntica. Listo. Ahí tenemos nuestra horma. Y un bosquejo es como... Es la idea, ¿no? No quiere decir que las líneas van a quedar lo mismo. Ahí tenemos la idea sobre lo que vamos a hacer. Bueno, entonces ahora hacemos como si estuviéramos modelando. Punto cero, línea metatarsiana. ¿Están? Sobre esta moldura. La parte altura del talón. Que es el número de la horma. Más veinte milímetros. Al punto cero. Ahí se lo hacemos como al ojo. Desde acá. Sí. Como estamos igual, vamos a ir al medio. Listo. Ahí tenemos nuestras dos líneas. Ahí quedó. Como nuestro bosquejo. Vamos a sacar ahora el punto. Una línea del centro acá. Para jugar nuestro estilo acá. Hacemos una línea así. Tan, 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 tan. Aquí. Y desde acá. Para hacerlo estilo 3D. Con estos tres puntos guías. Ya hacemos lo que vamos a hacer. Tenemos nuestra línea metatarsiana. Nuestra línea profundidad. Y el punto entra ahí. Sabemos que aquí son. 1.5. Centímetros. O 15 milímetros. Ahí tenemos. Y acordémonos que esos 15 milímetros. Es una. Es la medida técnica. Y la medida de atrás. Y la medida de. De la metatarsiana. Eso no quiere decir que. Ahí siempre va a ser su zapato. Sí. Pues vamos a variar un poquito. Usted lo puede variar. Con un milímetro para adelante. Un milímetro para atrás. Centímetro hacia abajo. Todo depende. De la moda. Más hacia arriba. Más hacia arriba si no. Porque hay veces nos queda muy. Así. La entrada así más hacia arriba no. Porque entonces nos da. Nos queda matando. Nos mataría. Nos fastidiaría. Eso. En el empeine. Entonces mira. Ahí tenemos nuestra horma total. Entonces vamos a hacerle aquí. Más menos que esto es. Que esto es la otra parte de nuestra horma. Entonces ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra. Listo. Entonces sobre eso dibujemos. Sobre esto vamos a dibujar. Bueno amigos. Ahí está ya el bosquejo. De nuestra horma. De nuestra horma. Pero hermano. Antes de que todo. Enviemos un saludo a todos los amigos. Los seguidores. A un saludo a nuestros seguidores. Casi como siempre digo. Siempre repito. Que bueno que nos siguen. Y que nos comentan. Muy agradecidos por los comentarios. Buenos, malos. Pero comenten. Bueno y seguimos aquí con nuestro dibujo. Vamos a ver que nos salió. Sigamos con el dibujo. Saludos a todos los amigos de México. Que me siguen. Que se portaban muy bien con mi sobrina. Ella trajo muchos recuerdos de por allá. Y bueno sigamos. Bueno entonces hermano. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos con micro puntas para que se llamas? ¿O lo hacemos a lápiz y lo detenimos? Eh, hagámoslo a lápiz y después lo reteñimos. Ah bueno. Pero entonces hagámoslo con uno que marque mejor. Con este. Bueno listo. Entonces vamos a hacer un zapato. Al estilo italiano. Creo que me voy a inventar. Bueno. Vamos a ver que nos sale. Bueno vamos a hacerlo. ¿Qué estilo va a ser? Vamos a hacer un estilo. Al estilo. Bueno. Quiero hacerlo de una sola pieza. Pero no. Vamos a hacerlo con dos piezas. ¿Cómo le llaman en Europa? Un manopesto. Eso. Bueno. Bueno. Estos son de dos piezas. Estilo aguacate que le llaman también por acá. Y este de dos piezas como sería? Bueno. Bipiezas. Entonces vamos a hacer. Empezamos dibujando. Estilo María Luisa. Sobre nuestra línea metatarsiana. Y sobre acá. Ese estilo es muy sencillo. Pero no por ser sencillo. Debe quedar mal. Ese estilo. Queda muy elegante. Bueno. La mano de obra debe ser de primera. Sobre la mitad. Y. Arrancamos. Una linecita acá. Sobre acá. Y otra. Para acá. No va a querer. Y vamos a hacer. Unas cordoneras. Uno. Dos. Tres. Y las líneas. Por ejemplo. La línea metatarsiana. La línea profundidad. Es como una línea guía. Eso no quiere decir. Que así se dibuja. Todos los. Todos los que. Todos los bosquejos. Habrá otra gente. Que tienen otra técnica. Todas son valederas. Eso. Formas de trabajar. Hay muchas. Desde que queden bien. Háganlo. Listo. Ahí ya tenemos nuestra. Y acá sobre la línea. Profundidad. Y nuestra. Te lo hacemos acá. Y ahí ya nos quedó. Nuestro estilo. Esta línea no la vamos a necesitar. Porque vamos a hacer una sola pieza. Claro que sí. Si quisiéramos. Lo podríamos hacer. Con esta pieza aquí. O lo podríamos hacer. Con chapeta. Con chapeta. Con bigotera. A partir de aquí. Este centro. Una bigotera. Acá. Y otra acá. Infinidad de estilos. Le puede hacer las variaciones que quiera. Mejor dicho. Todo está en el diseñador. Lo que quiera. ¿No? Bueno. Aquí le vamos a hacer de estilo. Que. Ahí no va a llevar entonces taquito. Sino como una colita. Sí. Aquí. Por favor. Unito ahí. Listo. Bueno. Ahora ya es hora de que lo pase a micropuntas. Y ya se pueden borrar las líneas. Ya está el bosquejo casi completo. Ahora faltan solo los cordones. Bueno. Vamos a enseñarles. Los cordones. Los más facilitos para hacer. Cortamos acá. Amigos. Qué tal les ha parecido el video. De cómo se. Se hace el bosquejo de un zapato. Acordémonos también que para comprender un. Un estilo de los que realizamos. No hay necesidad de solo ver un. Un video. Veamos toda la sección de videos. Que tenemos sobre este. De este estilo. Para comprenderlo y poderlo realizar. La idea de nosotros es siempre que ustedes vean un video de nosotros. Que ustedes salgan aprendiendo algo nuevo. Aquí hay nuestros colores. Ahí están los cordones. Nuestras cordonedas. Los hojadillos. Los hojadillos. Bueno. Vamos a pasar. ¿Les parece? Ah. Listo. A ver. Entonces. Hacemos una. Bueno. Pasemos una micropuntas. Ya para que se nos note mejor. También. Este. Este. Bosquejo. Se puede realizar en computador. Usted llega y los dibuja. Y después los digitaliza. Y les pone los colores que usted quiera. Las combinaciones que usted deseen. O también. Si quieren. Con el cuero. Usted digitaliza en el cuero. Y. Le hacen. Que materiales va a utilizar. Y eso le queda. Como usted quiere que se vea. Claro. Vamos a tratar de ver. Listo. 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 explicar cómo es que va el estilo, sus materiales, todo, todo, todo lo relacionado. ¿O usted qué piensa? Pero hermano, porque el hombre no puede hacerse una cosa a la vez. La mujer es más que hace varias cosas a la vez. A ver. Espere que esto ya terminó acá, ya le, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pide, hermano? Que el diseñador debe comprender todo su bosquejo, cómo va, en qué materiales, qué piezas van sobre tales piezas. No solo tome el dibujo, se lo paso al modelador, al guarnecedor, al soldador, y tienen que ellos hacerlos. No. Bueno, hermano, ya, ya lo dibujé. El primero que tienen que comprender su diseño es el diseñador, valga la redundancia. Ya tiene que tener en la mente qué horma va a utilizar, qué materiales va a utilizar, pero la información que tiene, tiene que pasársela al modelista, al guarnecedor, a todo. Y también, al que también hace la horma. El diseñador, bueno, en este caso, ya. El diseñador de hormas. El diseñador, bueno, ya lo he terminado.